Ahora bola hijos del cocho, ya llegó su mero mero, 100% calentano Lo grito y se los reitero, que no cambiaría por nada el pueblo donde me parieron Ahora bola hijos del cocho, no más no se anden durmiendo, porque ya llegó su padre Y quiero verlos contentos, que comience la parranda y acabar amaneciendo Ay que re chulo calor, que se siente aquí en mi rancho, a cada rato se antoja No más pa' andar cerveciando, y cuando llega a ser frío, mejor unos mezcalazos Ahora bola hijos del cocho, aquí no quiero culebras, ni vacas que no dan leche Dos filos tiene la sierra, tiene que ir de un lado a otro, que la cosa sea pareja Y como anillo al dedo, suena y suena mi banda roca Cuando nací, nací pobre, y no por eso chillé Hay que buscarle a la vida, si quieres un día ser rey Y no decir como muchos, pobre nací moriré Y no porque ya tengo algo, ya me siento fanfarrón Las patas sobre la tierra, como mi apa me enseñó Y nada de hipocresía, a eso soy ajeno yo Y si se trata de chamba, hay que entrarle a lo que sea Nada más que de pendejo, yo reprobé la tarea Eso sí que mi respeto, cada quien a lo que quiera Ahora bola hijos del cocho, aquí no quiero culebras Ni vacas, ni vacas que no dan leche Dos filos tiene la sierra, tiene que ir de un lado a otro Que la cosa sea pareja